Ahora si, los huellos del swing, pa' que sepa Los huellos del swing Los huellos del swing A mi me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver, su delicadeza, con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver, su delicadeza, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Y a mi me gusta ver, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso te lo digo, que esta negra tiene en fin Ay, rodada, pa' que sepa, you're rolling Ay Música Música A mi me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura Música Cuando llega el baile llama la atención que ella se roba el show Baila con su estilo como un figurino por eso es que yo digo que esta negra tiene fin Música Música A mi me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura Música 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 A mi me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura Música Y a mi me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura Música 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 Para que sepa A mi me gusta el hielo Con la sabrosura Con que esta morena Mueve la cintura A mi me gusta el hielo Con la sabrosura Con que esta morena Mueve la cintura A mi me gusta el hielo Con la sabrosura Con que esta morena Mueve la cintura A mi me gusta el hielo Con la sabrosura Con que esta morena Mueve la cintura A mi me gusta el hielo Con que esta morena Mueve la cintura Mueve la cabeza Mueve la cintura Su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Mueve la cintura Ella se roba el hielo Baila con su hielo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esta negra tiene en ti A mí me gusta el hielo La cintura Para que sepa Duro A mí me gusta el hielo Mueve la cintura A mi menos caramelo, con la sabrosura, con testa morena, mueve la cintura A mi menos caramelo, con la sabrosura, con testa morena, mueve la cintura A mi menos caramelo, con testa morena, mueve la cintura A mi menos caramelo, con testa morena, mueve la cintura A mi menos caramelo, con testa morena, mueve la cintura